Nadie, promocionando su CD, su nueva producción, no sabe que hay muchas demas aquí, en la banda de los discos, en la tierra, en la producción de los discos. Yo ando con nadie, mirado para la calle, viendo los discos, combatiendo las demas que tienen todos los artistas y todos los dueños de lugares aquí donde se venden producciones musicales. No te quedes sin recibir de nadie, llámame, 809-846-3216, cero a la dema.